Bueno, pues ahora sí vamos llegando a Cuatlancillo, Jalisco, municipio de Tonaya. Ya vamos entrando aquí al pueblito, para que vean lo bonito que está. Esta es la entrada al pueblito de Cuatlancillo, Jalisco. Ahí está la escuelta. Ya se ve el templo. Aquí llegamos por la calle Rosales. ¿Cuál es la planta que asusta? El bambú. Y ahí está la plaza. A ver si el tío. Se le va a dar para allá. Aquí nos encontramos en la plaza. Ahí está. Justo vaya Juan, que no es el turista de aquí. Es el guía. Con cámara encendida. Bueno, pues aquí, aquí está la plaza de Cuatlancillo, Jalisco. Aquí tenemos las calles. A ver qué les parece este hermoso pueblo. Cuatlancillo, Jalisco. Y aquí tiene una placita, que es la Plaza de la Revolución. Mira ahí dice, la Plaza de la Revolución. En conmemoración con la gente centenario de la Revolución Mexicana, en honor a todas las personas que le dieron su vida a esta noble causa. Enamorada por Rafael Leal Quiles. Presidente Municipal. Haciendo el grado de él, Enrique Cinderos Torrico. Bueno, pues ya vimos aquí, un poquito aquí de Cuatlancillo. Ahí está su placita. Como pueden ver, una placita muy bonita. Con su kiosquito. Miren, aquí está su kiosco. Aquí mero es Cuatlancillo, Jalisco, mis amigos. Espero que les guste. Aquí está su templo. Su plaza muy hermosa. De este hermoso pueblo. ¿Qué les parece? ¡A ver, Leo! ¡Ahí está! ¡Esta es mi la foto Akira! ¿Va a tomar una foto del recuerdo? Pues... Bueno, vamos a tomarnos fotos aquí del recuerdo Ya que andamos aquí en Cuatlancillo Jalisco, municipio de Tonaya ¿Qué les parece? ¿Ya? Muy bien Voy al templo, ¿eh? Bueno, ahora vamos al templo, mis amigos Ya creímos aquí La placita Y su hermoso kiosquito Vamos a la plaza Esa es delegación de Cuatlancillo, Jalisco Ahí está la delegación A ver qué Buenas tardes Aquí está, miren, dice Soledad, Gerencia Municipal La obra realizada por el esfuerzo Bueno, déjenme arrimarle la imagen Para que vean Ahí está, ahora vamos aquí sobre estas calles Vamos rumbo al templo A ver qué les parece Miren, aquí tiene estos portales también muy bonitos Es una delegación Ahí es una delegación Una delegación bien bonita Miren, esta calle se llama Benito Juárez Vamos a ir a Aquí a Al templo Salón de la tercera edad Este templo ¿Cuántos años crees que tenga? Leo Muy viejito, ¿verdad? A ver, nos vamos a ver A ver Ah, está cerrado el templo Ah, sí Bueno, aquí vamos por esta calle Callejoncito Que nos saca directamente Al templo De aquí de Cuatlancillo, Jalisco Ahí está un burrito también Este templo está bien asegurado Vean Tiene una puerta Bien asegurado Para que no se meta la gente Y robe Aquí hacen juntas Y vean este templo Lo grande que está O ya muy antiguo Y aquí está un pocito Aquí afuera Allá su Virgen de Guadalupe Y su noche buena Bien grandota Bien grandota ¿Ese pozo tendrá agua? No A ver, vamos al templo Para que lo vean ustedes Ah, pero antes vamos a ver Aquí un letrero Que tiene aquí Que aquí nos dice Ahí está De 1904 Fíjense todos los años Que tiene Bueno, no No tiene tantos Vamos a pasar aquí Al templo Para que todos ustedes Lo vean Este es el templo de Nuestra Señora La paz A ver A ver ¿Qué les parece? Buenas tardes Miren ¿Qué les parece este hermoso templo? Ya lo vimos muy bien Está muy hermoso ¿Qué les parece este hermoso templo? Bueno, pues ya vimos aquí este hermoso templo A ver ¿Qué les parece? Señora, ¿cómo se llama este templo? Nuestra Señora de la Paz El templo de Nuestra Señora de la Paz No sabe cuántos años tiene más o menos Allí en la placa hace como cinco años Que pusieron que celebraron Celebramos los cien Tiene poquito que lo celebraron Pues no me acuerdo más o menos Ahí está en la placa Creo que le hicieron Los guerras Que vivían en Sayula Sí No, tú ya tienes Sus añitos, ¿verdad? Sí Bueno, pues Hay mucha piedra cantera Sí, se ve que ya Está viejito, pues Pero ¿Usted cómo se llama? Me llamo Esther Ortiz Ramírez Bueno, pues Pues mándenle saludos a la gente Que va a ver este video Bueno, pues Muchas saludos Y que vengan a visitarnos A conocer nuestro templo Así como usted vino, ¿verdad? Sí Muy bonito ¿Verdad? ¿Cuáles son las fiestas? ¿Mánden? En enero En enero Ah, en enero son las fiestas 24 de enero 24 de enero Ah, miren, qué bonito Casi se nos viene Pues ahorita pura fiesta Ok Muchas gracias, señor Que les vaya bien Gracias Bueno, pues ya escucharon El 24 de enero Son las fiestas aquí Sí Gracias 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 Bueno, pues ya oyeron mis amigos Oyeron mis amigos El 24 de enero El día Señor de la Paz Es aquí Las fiestas Para que Se vengan aquí A Cuatlancillo Jalisco Y disfruten aquí De sus fiestas Muy bonitas Que se hacen aquí En este hermoso pueblo Bueno, mis amigos Espero que les haya gustado este video Aquí desde Cuatlancillo Jalisco Para todos ustedes No se les olvide Mis amigos Visiten mi canal Que es Francisco Maldonado Tonalá Ahí verán muchos videos Míos Para que conozcan más Y Se diviertan Hasta pronto Mis amigos ¡Gracias!